Carlos Baño Esta noche en Sonfis del Poble, Carlos Baño, posible presidente de la Cámara de Comercio. Vamos a poner todo el empeño para conseguirlo, sí. Y si lo eres, Alicante pegará un impulso tremendo. No tenga ninguna duda. Me vas a tener ahí, así aquí encima. Carlos, Carlos. Y yo que pueda ganar y demostrarte. Interesante entrevista esta noche en Sonfis del Poble, 9 y cuarto, 12 TV. La que más se ve.